muy buenas camperuzos ayer la cuenta oficial de battlefield nos informó que este martes día 14 de mayo tendremos el tan ansiado parche 7.2 que trae la nueva ametralladora ligera de ferrestrive y el nuevo bombardero xfad 4 draw y como gran novedad no obtendremos el vehículo y el arma con el parche lo tendremos que desbloquear y como con 40 galones obtendremos el bombardero y con 80 galones obtendremos la ametralladora ligera esto quiere decir que a partir del martes vamos a tener un evento un evento por tiempo limitado y todo apunta a que será un evento de dos semanas no han facilitado mucha información acerca de este evento sólo que tendrá como modo destacado el modo control modo muy guapo que gustó mucho a la comunidad y justamente en ese modo habrá que conseguir los galones para desbloquear las recompensas y qué ocurre si no puedes jugar el evento esto significa que no podrás desbloquear el arma y tampoco el bombardero por supuesto que no podrás obtenerlos a través de misiones dentro del juego en una fecha posterior a este evento y antes de entrar en materia en este parche 7.2 porque ayer se publicaron las notas del parche quiero que veáis esta imagen que aparece en dichas notas es el fusil de asalto acwr y posiblemente lo que estáis viendo es la skin que filtré hace unos días que se llamaba propósito renovado y que podría estar como recompensa o ser de algún paquete de la tienda de dicho evento bueno y ahora sí vamos a entrar en materia y hay que destacar cuatro puntos importantes de este parche 7.2 como primer punto ojo nerfeo importante al especialista mackay se aumenta a más del doble el tiempo de reutilización del gancho pasa de 11 a 25 segundos y también se nerfea su rasgo pasivo ágil en un 15% reduciéndole así su movilidad y ahora tendremos que pensar muy bien cuando utilizar el gancho y ya no será un especialista este mackay tan ofensivo como lo era antes como segundo punto se modifican las capacidades del centinela de iris a partir de este martes ya no se podrá detener armas o dispositivos antivehículos con este centinela esto porque se hace bueno pues para que los tanquistas no pongan esos centinelas protegiéndose mientras campean desde una montaña y así bueno son prácticamente intocables medida muy acertada y así se evitará esos tanques camperos en las colinas como tercer punto ojo se nerfea el poder de los helicópteros de ataque frente a los blindados cómo se hace esto bueno pues reduciendo el daño del misil tow contra los tanques el ram y el wheelcat y reduciendo también el daño de los cohetes antivehículos con la misma categoría de vehículos en un 20% y ahora vamos a ver el cuarto punto destacado se aumenta el tiempo en que los vehículos tardan en repararse por sí solos de esta forma los ingenieros pasan a ser más importantes a la hora de reparar vehículos y también se va a ralentizar el ritmo de los combates ya que antes era posible anular el daño recibido por un vehículo pues casi instantáneamente simplemente presionando un botón y bueno destacar también dos cambios más que vienen el parche 7.2 el daño de las minas antivehículos se va a reducir ahora para destruir por ejemplo un map o un tanque se van a necesitar tres minas y por otro lado el centinela de iris del cual ya hemos hablado ahora no detendrá las granadas de humo pero ojo sólo las granadas lanzadas desde la parte inferior del arma así que ahora llevar equipada el lanzagranadas de humo será una muy buena cobertura y recordar y que son las granadas de humo lanzadas desde la parte inferior del arma en cuanto a las armas hay varios puntos a destacar primero y ligero nerfeo al fusil de asalto am 40 arma que será menos precisa y más difícil de controlar incluso se le reduce el daño a corta distancia con la munición estándar también va a haber un nerfeo de la material de ligera lcmg cuando se usa solamente con el cañón corto será un 10% menos precisa con esto lo que se pretende es que se comporte más como una metedora ligera y no como un fusil de asalto un equilibrio vamos también en este parche 7.2 va a haber un gran reajuste en cuanto al recoy visual y esto va a ser en la mayoría de las armas retoques necesarios ya que mucha parte de la comunidad no se siente nada cómoda con este recoy que dificulta muchas veces el hacer blanco en el rival de manera continuada y bueno pasando ya los vehículos a parte de ese nerfeo del misil tow frente a los blindados hay que destacar que se va a mejorar la respuesta de los jets con lo cual serán más dinámicos a la hora de pilotarlos y posiblemente también con ellos más divertidos por el contrario los tanques pesados van a ser más toscos a la hora de maniobrar con ellos pero ojo solamente cuando estén en sprint a máxima velocidad así que cuando vayas con un tanque a full de velocidad va a ser bastante difícil maniobrar con ellos bueno y esto es lo más destacado y os dejo el link en la descripción de las notas del parche por si queréis echarle un vistazo bueno chicos pues espero que os haya gustado el vídeo agradeceros a todos por estar ahí sois realmente increíbles y de verdad a toda la gente que me apoya incondicionalmente y es que lo digo en cada vídeo pero es verdad muchísimas gracias porque mes a mes os suscribís de nuevo o volvéis a ser miembros premium o menos preguntó el detalle es realmente increíble muchísimas gracias es que no sé cómo decirlo de verdad lo digo en todos los vídeos que lo digo de carrerilla pero de verdad os lo digo muchísimas muchísimas gracias chicos sois la caña de picaña de verdad chicos mucho battlefield mucho competitivo